Bueno, gracias. Entonces, ¿qué necesitamos? Haber un poquito de topología. Vamos a estar trabajando con espacios de tícolos. Y grupos topológicos. Aquí ya está un grupo topológico. Es un grupo que tiene una topología donde la multiplicación de la inversión es continua. Vamos a pedir que sea de cero para que, como dijo Víctor hace rato, sea completamente regular. Y jausto. ¿Qué es lo que queremos hacer en grupos topológicos? Vamos a trasladar una idea que está en espacios topológicos. Le vamos a dar el sentido en grupos topológicos. Vamos a empezar con clases bien conocidas. Todos los que han llevado al menos dos cursos de topología seguro han revisado estos espacios. Entonces, un espacio real compacto, sí se puede encajar de manera cerrada en alguna potencia de los números reales. Los reales con la topología usual. Este concepto tiene una caracterización un poquito más general. X va a ser real compacto. Va a ser equivalente a que X se va a sumergir o se puede representar como un subespacio cerrado de un producto de una familia de espacios metrizables separables. Es decir, no nada más se puede encajar de manera cerrada en R, sino es equivalente a decir que este se puede encajar de manera cerrada en un producto de espacios metrizables separables. Desde luego, ambas parecen definiciones externas. Yo estoy definiendo las propiedades del espacio en términos de cómo se comporta externamente, pero hay una definición interna que tiene que ver con uniformidades. Entonces, también se puede definir real compacidad de manera interna en el espacio X. Algo análogo sucede con los espacios de DN completos. Un espacio es de DN completo. Sí tiene alguna uniformidad compatible con su topología que es completa. Entonces, aquí, este sí lo defino como una propiedad interna del espacio X. Y entonces, tiene una caracterización análoga de espacios real compactos. X, un espacio eléctico, es de DN completo. Sí, sólo sí, este se puede representar como un subespacio cerrado de un producto de espacios metrizables. Vean que aquí ya no se pide que sean separables, sino espacios metrizables arbitrarios. Parecen clases muy similares. Pareciera que separabilidad no tiene gran importancia, pero es algo muy fuerte la diferencia o no diferencia entre estas dos clases. La clase de los espacios real compactos siempre está contenida en la clase de los espacios de DN completos. Sin embargo, decir si son iguales o no es un problema muy fuerte en lógica. Su equivalencia o ser clases distintas depende de axiomas fuera de ZFC. Pero las dos son consistentes. Decir que las dos clases son iguales es consistente en ZFC. Decir que las dos clases son diferentes es consistente en ZFC. Dependiendo de los axiomas que querramos agregar. Los espacios real compactos fueron definidos en los 30 por Hewitt y Natsby, de manera independiente, y los espacios de DN completos en los 40 por Diodione. Cuando estaba estudiando para compacidad. En los 80, el profesor Adalberto García Maínez definió una clase parecida a las dos clases anteriores. Él dijo que X lo va a llamar un espacio delta completo. Si alguna uniformidad muy específica, la que consiste de cubiertas abiertas, con refinamiento con cero estrella numerables, es una uniformidad en particular, es completa. Entonces es un poquito más restrictivo que de una completa. De una completa pedía que al menos alguna uniformidad compatible sea completa. Este pide específico que esta uniformidad, que siempre es compatible con la topología de X, fuera completa. Y entonces el profesor Adalberto dio una caracterización semejante a las anteriores. X va a ser delta completo, si y solo si. X se puede representar con un subespacio cerrado, de un producto de espacios metrizables, localmente compactos. ¿Qué ocurre con esta clase? Entonces esta clase es intermedia, la clase de los espacios delta completos, es intermedia entre la clase de los espacios real compactos y la clase de los espacios de unión completos. También la equivalencia de estos también depende del CTFC, sin embargo, hay algunas condiciones para que un espacio delta completo sea real compacto, o un espacio de unión completo sea delta completo. Cada una de estas clases se define como subespacio cerrado desde el producto de una familia de cierta clase, ¿no? Tenemos dos espacios métricos, que es la más grande de las tres. Aquí adentro están los métricos separables. Pero el profesor Adalberto utilizó también la clase de los metrizables localmente compactos, que quedan ya más o menos así. Es decir, la contención no será como se da al tomar subespacios de productos, ¿no? Aquí tenemos la contención una en otra cuando tomamos subespacios de productos, pero si hablamos nada más de las tres por separado, no están contenidas de esa manera. ¿Qué pasa si ahora quitamos subespacio y ponemos subgrupo? Y quitamos la palabra espacio y ponemos grupo topológico, ¿no? Vamos entonces a tratar de describir clases análogas, pero ahora cambiando de categoría, cambiándonos a la categoría de grupos topológicos. Es decir, solo vamos a considerar productos de grupos y subgrupos. Bueno, estas nociones igual ya están introducidas en cierta parte, o fueron introducidas en esta de omega balanceado en los 50 y omega estrecho en los 80. Este fue Katz en los 50 y Uran en los 80. Entonces, son propiedades internas de un grupo topológico que me va a dar ciertos elementos para considerar subgrupos de productos de ciertas clases. Entonces, un grupo topológico es omega estrecho si cada vecindad de la identidad puede cubrir a G por un número numerable de trasladados, ¿no? Existe un subconjunto numerable de G tal que los trasladados de B, esa cantidad numerable ya cubre a todo G. Y vamos a decir que es omega estrecho, perdón, omega balanceado, si para cada vecindad de la identidad existe una subfamilia numerable de vecindades de la identidad que cumplen esta condición, ¿no? Entonces, son propiedades internas del grupo y que me dan las caracterizaciones a continuación. Entonces, un grupo G es omega balanceado si solo si G se puede representar como un subgrupo de un producto de grupos metrizables y va a ser omega estrecho si este se puede representar como un subgrupo de un producto de grupos metrizables separables, ¿no? Entonces, aquí ya aparecen subgrupos de productos de grupos metrizables, si se dan cuenta. Pero recordemos que las clases de diodonio completo, real compasidad, delta completés se definen a través de subespacios cerrados entonces crearemos subgrupos cerrados. Entonces, ya en el 2008 varios profesores o varios investigadores pues trasladaron la noción de real compasidad y diodonio completez al caso de grupos topológicos, ¿no? De manera, pues natural. Un grupo G se va a llamar fuertemente diodonio completo si se puede representar como un subgrupo cerrado de un producto de una familia de grupos metrizables y se va a denominar fuertemente real compacto si se puede representar como un subgrupo cerrado de un producto de grupos metrizables separables, ¿no? Y entonces dan su caracterización interna de esta clase de grupos y de manera independiente de Luka, independientemente de Brutachenko de Constancio y de Miguel Ángel López y esta es la caracterización que presenta ¿no? G es fuertemente diodonio completo si y solo si G es omega balanceado y es G delta cerrado en su compleción de raíz. Entonces, a pesar de que uno pensaría que está dando una caracterización también de forma externa porque G está contenido en su compleción pues no, porque la compleción se construye a partir de la estructura interna de G ¿no? Entonces, la parte de arriba es una caracterización externa una forma externa de ver a G y en el ciso B es una caracterización interna de los grupos fuertemente diodonio completos y lo mismo para fuertemente real compacto, ¿no? G es fuertemente real compacto si y solo si G es omega estrecho y es G delta cerrado en su compleción de Raikov Ya esto es en el 2008 ¿no? Pero, desde luego posiblemente no tenían conocimiento del trabajo del profesor Adalberto y no se ve en ningún lado la clase de los delta completos ahora en grupos topológicos ¿Por qué fuerte? ¿Por qué se denomina fuerte? porque ser subgrupo es más fuerte que ser subespacio ¿no? Este, en este artículo profesor Tachenko, Constancio y Miguel Ángel presentan ejemplos de grupos topológicos que como espacios son real compactos pero no son fuertemente real compactos se pueden encajar como subespacios cerrados pero no se pueden encajar como subespacios cerrados entonces por eso decidieron poner fuerte fuertemente y la clase correspondiente entonces ¿cómo sería la definición para los grupos topológicos fuertemente delta completos? ¿no? pareciera también de manera natural ¿cómo se definirían de manera externa? pues serían los subgrupos cerrados de productos de familias de grupos metrizables localmente compactos es lo que uno primero se le viene a la mente ¿no? pues esa definición así de manera directa no va a funcionar ¿no? en el 2000 Taras Banach el mismo Banach de que habló Víctor este prueba este resultado bueno en su artículo de este o acotación aparece este este resultado dice que cada espacio de Banach separable Banach el antiguo el nuevo es con K se confunde este es del Banach clásico y Banach es el nuevo con K este cada espacio de Banach separable de dimisión infinita considerado como grupo topológico o eliano si lo consideramos como grupo topológico va a ser metrizable y separable ¿no? dice que no admite encaje alguno como subgrupo de un producto de grupos localmente compactos es decir si definimos directamente fuertemente delta completo como les acabo de decir no tendríamos la contención tendríamos los subgrupos cerrados de productos de los separables claro metrizables está contenido según el resultado del profesor de Alberto en los metrizables localmente compactos y este ya se puede estar metido en los grupos cerrados del producto de grupos metrizables ¿no? es decir a pesar de como clases no está la contención al tomar subgrupos cerrados de esos espacios cerrados de productos si se da la contención pero si quiero pasar a grupos topológicos la definición tal cual no se va a dar esta contención ¿no? porque tendría un grupo metrizable separable que cae en esta parte que no se podría representar como un subgrupo cerrado de productos de grupos localmente este me lo hizo ver el profesor Mijael entonces el trabajo lo dejé pues por ahí aventado un ratote porque pareciera que entonces no podríamos definir una clase intermedia ¿ok? parecía que no pero no es así ¿qué sucedió? que después revisé clases de espacios metrizables donde algunos resultados que si se cumplen para metrizables separables también se cumplían para esta nueva clase de espacios metrizables bueno no tan nueva porque es desde los 50, 60 y hasta esta clase ¿no? esa clase contiene a los espacios metrizables localmente compactos y lo que me sorprende es que si yo considero ahora esa clase esa clase si va a quedar desde el inicio intermedia entre la clase de los espacios metrizables separables y la clase de los espacios metrizables ¿no? y va a contener a los localmente compactos entonces esta parecida que se va a cumplir si en lugar de tomar solo los localmente compactos y agrego y considero esta clase más grande quiero ver si el efecto de esto se mantiene ¿no? porque aquí esta clase va a crecer pero como vamos a observar esta clase no va a crecer esta clase de las que les digo es la clase de los fuertemente metrizables un espacio es fuertemente metrizable si tiene una base que consiste de una unión numerable de familias de cubiertas estrella numerable estrella numerable es un poquito más fuerte que ser cubiertas localmente finitas y entonces por el teorema de Vigna Gata Smirnoff un espacio que cumple esta condición tiene que ser metrizable entonces ¿quiénes de los que conocemos o que son más familiares para nosotros caen en esta clase? pues como ya les comenté todos los metrizables localmente compactos están en esta clase todos los espacios metrizables localmente separables también están en esta clase y todos los espacios metrizables que son fuertemente para compactos y tiene algo igual interesante esta clase de los fuertemente metrizables es cerrada bajo subespacios y bajo productos numerables algo que los localmente compactos no tienen los localmente compactos no son cerrados ni bajo productos numerables ni bajo subespacios entonces esta clase es más grande y tiene mejores propiedades que la de los localmente compactos también observamos ya que los espacios fuertemente metrizables eran delta completos es una de las primeras observaciones que hicimos y entonces ya después probamos que la caracterización que había dado el profesor Alberto la clase de la cual tomaba sus espacios cerrados de productos puede ser modificada x es delta completo como espacio es equivalente a decir que x es un subespacio cerrado de un producto de espacios fuertemente metrizables entonces ya modificando la definición de delta completos ahora con esta clase ya nos iba a permitir definirla en grupos topológicos entonces ahora si un grupo topológico va a ser fuertemente delta completo si se puede representar como subgrupo cerrado de un producto de grupos fuertemente metrizables desde luego esa es una forma externa de ver esta propiedad necesitamos como es una forma interna de dicha propiedad entonces para eso recuerden que en el caso de la compacidad fuerte y de una completa es fuerte estaban ya las nociones de omega balanceado y omega estrecho esos ya estaban desde antes de que se definieran esas clases entonces aquí nosotros tuvimos que inventar una intermedia para que pudiera ser utilizada para caracterizar internamente la clase de los fuertemente delta completos entonces vamos a llamar un grupo completamente omega balanceado si para cada vecindad de la identidad la familia de trasladados de este abiertito tiene un refinamiento abierto débil que sea refinamiento abierto débil significa que es refinada por un subconjunto no necesariamente por todo por toda la familia donde esta familia es sigma estrella numerable y además está dominada por una familia gama de vecindades parece una una división un poco artificial sin embargo muchos grupos bastante conocidos la cumplen por ejemplo si G es omega balanceado y localmente separable ya cumple esta condición si G es omega balanceado y localmente compacto ya cumple esta propiedad entonces si hay ejemplos de grupos topológicos que cumplen esta propiedad interna ¿qué significa que una familia domine? una familia de subconjuntos no vacíos está dominada por una familia de abiertitos de la identidad si para cada elemento de ese conjunto y cada X en ese elemento existe un B en la familia gama tal que el trasladado de B bajo ese elemento se mete es decir no nada más X está dentro de U sino todo un abiertito se mete dentro de un abiertito de la familia gama entonces se pudo probar que esta clase de grupos es cerrada bajo subgrupos y productos arbitrarios algo que ser omega balanceado y ser omega estrecho cumple entonces completamente omega balanceado también cumple esas dos propiedades que son importantes para nosotros y además que de intermedia omega estrecho implica que ya cumple esta condición y ser completamente omega balanceado ya cumple ser omega balanceado además si G es conexo si G es un grupo topológico conexo entonces ser omega estrecho es equivalente a ser completamente omega balanceado y entonces G es un grupo topológico fuertemente metrizable si solo si es metrizable y además su topología es bueno es un grupo completamente omega balanceado entonces ser fuertemente metrizable la podemos partir en metrizable más esta nueva propiedad interna que definimos ejemplos un grupo discreto de cardinalidad no numerable un grupo discreto grandote es completamente omega balanceado todos los discretos son completamente omega balanceados pero no es omega estrecho un grupo discreto es omega estrecho si solo si es numerable entonces en efecto hay grupos que cumplen nuestra condición pero no son omega estrechos y al otro lado también un grupo conexo metrizable que no sea separable es omega balanceado pero no es completamente omega balanceado porque recuerden que en los grupos conexos ser completamente omega balanceado es equivalente a ser omega estrecho entonces si tengo un conexo que no es separable ese ya no va a ser omega estrecho por lo tanto si es una clase intermedia es completamente omega balanceado y es diferente a omega estrecho y también diferente a omega balanceados es una clase propia que está contenida y contiene a la otra también se pudo probar que G es completamente balanceado si solo si admite un encaje como subgrupo de un producto de grupos fuertemente metrizables ok entonces con esta propiedad interna garantizamos que se puede sumergir como un subgrupo de un producto de grupos fuertemente metrizables que es lo que nos interesaba y llegamos a nuestra caracterización G un grupo topológico va a ser fuertemente delta completo si solo si G es completamente omega balanceado y G delta cerrado en su compleción de Raikov igual que las otras dos de ser fuertemente del compacto y ser fuertemente diodone completo en efecto ser fuertemente delta completo es más fuerte que ser solo delta completo si también aquí tenemos también ejemplo vamos a ver un ejemplo que como espacio es delta completo pero como grupo topológico no se puede encajar como subgrupo cerrado de productos metrizadas el ejemplo de nosotros el ejemplo profesor Willis lo utilizó para probar ciertas 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 algunas propiedades de grupos localmente compactos totalmente desconexos entonces lo que voy a hacer es dar un grupo localmente compacto que no va a ser omega balanceado y por lo tanto no se va a poder sumergir como un subgrupo de productos metrizables entonces tomamos x o un punto no superable x o un espacio discreto si quiere y vamos a dar una partición de x dos elementos es decir b va a constar de palitas y disculpas palitas de y vamos a considerar las funciones directivas ese va a ser el grupo simétrico de x vamos a considerar todas las inyecciones que dejan fijo a los elementos de la partición es decir vamos a considerar todas las inyecciones que solo cambian internamente los elementos de p que pasa si a estas les asignamos un 1 porque que puede ocurrir que deje fijo a la parejita o que intercambie la parejita es todo lo que puede hacer o deja fijo a la parejita o las intercambie entonces si le asignamos el 0 cuando las deja fijas y le asignamos el 1 cuando las cambia les vamos a tener toda una colección de 0s y 1s el tamaño de x es decir este h bueno este k se puede corresponder en la manera objetiva con z2 a la x ¿no? y nos vamos a robar de z2 a la x su estructura de grupo y su topología este es un grupo compacto no es metrizable porque x es muy grande y entonces a este k a esta colección de inyecciones le vamos a dar la estructura de z y además vamos a considerar h las permutaciones finitas es decir vamos a considerar todos los elementos del espacio simétrico que son una buena parte técnica de elementos entonces definimos g el producto de estos dos de h con k va a ser del grupo topológico porque son permutaciones de x ¿qué topología le vamos a dar? pues basta darle el sistema de vecindades a la identidad ¿no? la identidad va a tener como sistema de vecindades el sistema de vecindades que tenía k lo que estamos haciendo es que el espacio al grupo compacto lo estamos alargando tantas veces como h este grupo como k es compacto va a tener una topología localmente compacta va a ser el grupo topológico va a ser totalmente desconexo y su característica principal es que no tiene subgrupos normales cerrados todo subgrupo normal va a tener que contener h y h es denso entonces no tiene subgrupos normales propios entonces en particular g no es metrizable y g no tiene subgrupos normales cerrados propios que quiere decir que pasa si g se pudiera encajar como subgrupo de productos de espacios metrizables que si g se pudiera encajar como subgrupo de subgrupos metrizables que pasa si yo tomo la proyección con cada uno de estos al tomar la proyección tendría un homomorfismo de cada g alfa ¿cómo debe ser el núcleo? el núcleo es su grupo normal cerrado por lo tanto las únicas posibilidades son que sea trivial o que sea todo y que en ningún caso puede suceder porque si es trivial g tiene que ser isomorfo topológicamente g alfa lo cual no puede ser porque este es metrizable y si el núcleo es todo entonces este es un homomorfismo nulo lo cual no puede ser porque este no encaja entonces g nunca se va a poder encajar en un producto de grupos metrizables pero es localmente compacto todos los grupos topológicos localmente compactos son para compactos entonces el profesor Adalberto en sus ejemplos promocen todos los espacios localmente compactos para compactos son delta completos con espacios entonces este g es delta completo si lo consideramos solo como espacio pero con esta observación podemos observar que no puede ser fuertemente delta completo entonces si la propiedad es ser fuertemente delta completo en verdad es más fuerte que ser solo delta completo está muy bonito ese ejemplo vamos a ver que pasa si nos trasladamos a cocientes para no andar nombrando las tres clases voy a describirlas de la siguiente forma si tomo de una clase de subgrupos perdón de grupos metrizables que es cerrada bajo subgrupos y productos numerables voy a decir que un grupo g es de completo si g se puede representar como un subgrupo cerrado de productos de elementos en d si yo hago esta definición entonces como caso particular tengo cada una de las tres clases que acabo de estudiar si d consta de grupos metrizables separables tengo los delta completo coincide con fuertemente real compacto si tengo los grupos fuertemente metrizables de completo son los fuertemente delta completos y así con los dn completos entonces los primeros artículos de estas nociones como les dije debido a el profesor Mijael a Constancia y a Miguel Ángel en ese primer artículo prueban que si g es es un subgrupo de un producto de elementos de d y h es un subgrupo compacto de g entonces g es de completo si solo si el espacio cociente es el subgrupo cociente bueno aquí es normal se pide normal para que esto sea grupo topológico se me fue aquí pedimos que sea subgrupo compacto normal entonces vean como la propiedad de ser de completo se preserva y se refleja bajo cocientes de subgrupos normales compactos ¿qué pasa si quitamos la compacidad si la debilitamos un poco? un artículo más reciente Luis Felipe Morales y Mijael probaron que existe un grupo pseudo compacto que no es compacto que contiene un subgrupo metrizable separable H subgrupo normal tal que el grupo cociente es compacto entonces si yo considero la clase de los grupos fuertemente real compactos esta equivalencia ya no se va a cumplir porque fíjense H al ser metrizable separable es fuertemente real compacto el grupo cociente al ser compacto es fuertemente real compacto pero G no es fuertemente real compacto porque es pseudo compacto y si yo tengo pseudo compacidad y le agrego real compacidad ya me da compacidad entonces al ser no compacto me dice este G no puede ser fuertemente real compacto entonces esta equivalencia se destruye no se vale si yo en lugar de pedir que el subgrupo sea compacto nada más si lo debilito a metrizable separable no se va a cumplir esa equivalencia entonces ¿cuál es una clase más grande que los compactos tal que esta equivalencia si se cumpla? este pues entonces probamos que si G es un subgrupo de un producto de elementos de D y H es un subgrupo Che completo Che completo es más general que compacto Che completo significa que es G este de cerrado en su compactación de Stonchef entonces es más débil que compacidad entonces si se cumple esa equivalencia D es fuertemente hemos gastado la palabra fuerte G es de completo si solo si el el grupo cociente es de completo y como casos particulares tenemos resultados recientes del profesor Mijail y de Luis Felipe donde esta equivalencia la prueban pero para las clases de los grupos fuertemente real compactos y la clase de los fuertemente de uno completos ¿de qué sirve esta generalidad? que ya podemos incluir entonces la clase de los espacios fuertemente delta completos en esencia este teorema se prueba con ideas las ideas fundamentales ya están en el artículo de Luis Felipe que solo Mijail solo las modificamos un poco para obtener un resultado más general y que también tuviéramos este se incluyera la clase de los fuertemente delta completos y algunos problemas que hemos estado pensando es ¿qué pasa si ahora cambiamos de nuevo de categoría? ya no nada más los grupos topológicos sino vamos a algo más general a los grupos paratopológicos paratopológicos como igual ya lo mencionó Víctor son grupos donde la topología solo hace continua la multiplicación pero no la inversión entonces tenemos que caracterizar los grupos paratopológicos que son subgrupos cerrados de productos de grupos paratopológicos metrizales ¿cuál es el problema de una caracterización de ser cerrado? ser subgrupos ya hay ya hay una caracterización de los subgrupos de productos pero ¿qué pasa con la condición de ser cerrado? que no tenemos una compleción una equivalente a la compleción de Raykopf no hay compleción en este caso más general no se ve por dónde definir una compleción para grupos paratopológicos y por lo tanto necesitamos algo diferente algo nuevo para poder caracterizar los subgrupos cerrados y todavía más general caracterizar a los grupos semitopológicos que son subgrupos cerrados de productos de grupos semitopológicos metrizables ¿qué es un grupo semitopológico? es un grupo con una topología que hace la multiplicación separadamente continua que si fijamos un elemento el homomorfismo que se tiene es bueno la biyección que se tiene es un homomorfismo fijando una variable y dejando que esté libre la otra pues este es de lo que les quería platicar muchas gracias aplausos y regresamos a los 20 minutos te quedó muy bonito todo ¿qué pasó con los con los grupos que es como grupos cerrados de separar de no carnet copartos o baterías saturadas o así o así